Tuvimos un caso de donde una chiquita de 14 años, una menor, habría subido una antena en el barrio Nancón, aparentemente por problemas familiares, sentimentales, propio de la edad de un adolescente. Llegó la policía, el cuerpo bombero, el grupo especial de rescate, cuando se aprestaba a realizar el trabajo para bajarla. Esta chica, aparentemente, no sabemos si se arrojó o si se resbaló de la antena, pero cayó al vacío y como consecuencia de los golpes sufridos, falleció en el hospital la madre del niño horas después. Se están también averiguando todas las circunstancias y los pormenores que rodean para establecer cuál fue el fin de que esta chiquita subió a esa antena y tomó esta determinación. Tratándose de una menor de 14 años, creo que no somos la autoridad habilitada para decir si estaban o no en esas condiciones. Seguramente el juez de menores o la autoridad jurisdiccional competente van a establecer y van a decir en qué situación estaba, en qué estado de salud estaba la chica. Se trepó a una antena que se encuentra a 100 metros aproximadamente la ruta 11. Tengo entendido que pertenece a la red presidencial de esa antena, una antena de aproximadamente entre 40 y 50 metros de altura.